El jefe provisional de las fuerzas de seguridad en Libia ha lanzado un ultimátum a las milicias que operan en el país. Deberán dejar las armas o unirse al ejército antes de finales de año. De momento el gobierno las necesita para mantener la seguridad en las fronteras y aeropuertos, por ejemplo, pero teme que su influencia se pueda extender a la política. Estas se resisten al someterse a un ejército en el que todavía sirven algunos de los oficiales que sirvieron con Gaddafi. Aún así se desconoce cuál es la hoja de ruta. El pueblo libio protestó el sábado en la segunda mayor ciudad del país, Benghazi, contra los grupos armados fuera de control. Los disturbios posteriores dejaron 31 muertos y la dimisión sobre la mesa del comandante en jefe. Preocupa en Libia además que el actual primer ministro Ali Sidan esté entrenando una guardia personal de élite que le proteja de los poderes armados del país, un extremo que ha sido desmentido por el gobierno.